Noticia Michoacán, pioneros en la información. Porque para mí las obras como estas son obras de primera necesidad y pues no es posible que nosotros los funcionarios no le demos atención a estas necesidades. También digo, yo creo que es también necesario que las gentes que les hacen falta sus servicios, que se organicen y que sean los que vayan a solicitarlos a la presidencia y ya nosotros les estaremos dando seguimiento. Con estas acciones tratamos siempre de mejorarle la calidad de vida a los ciudadanos, pero también como les digo, pues tienen que poner de su parte las personas que viven aquí porque las necesidades solo ellos las conocen. NM Noticias, pioneros en la información.